El león y el unicornio luchan por la corona, el león venció al unicornio en la ciudad. Les dieron pan blanco y otros pan marrón, unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad. El león y el unicornio luchan por la corona, el león venció al unicornio en la ciudad. Les dieron pan blanco y otros pan marrón, unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad. 10 botellas verdes colgando en la pared, 10 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre caer, abre nueve botellas verdes colgando en la pared. 9 botellas verdes colgando en la pared. 9 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre caer, abre 8 botellas verdes colgando en la pared. 8 botellas verdes colgando en la pared. 8 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre caer, abre 7 botellas verdes colgando en la pared. 7 botellas verdes colgando en la pared. 7 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre caer, abre 6 botellas verdes colgando en la pared. 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 5 botellas verdes colgando en la pared. 5 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre caer, abre 4 botellas verdes colgando en la pared. 6 botellas verdes colgando en la pared. 4 botellas verdes colgando en la pared. 4 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre caer, abre 3 botellas verdes colgando en la pared. 3 botellas verdes colgando en la pared. 3 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre caer, abre 2 botellas verdes colgando en la pared. Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre una botella de verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre una botella de verdes colgando en la pared Digo que dudó en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Diddle, diddle, done, play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón ¡Gracias! 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 Enrolla, hacia arriba Enrolla, hacia arriba ¡Jala, jala! Aplaude, aplaude, aplaude Enrolla, hacia arriba Enrolla, hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Apunta a la ventana, apunta a la ventana, apunta a la ventana